Saludos amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal Celebridades de Hollywood. Adiós a una leyenda. Comenzamos. Confirmó la triste noticia sobre el actor Clint Eastwood de 93 años. Hollywood suele ser retratada como un lugar donde lograr un matrimonio duradero y feliz parece casi imposible. El atractivo del dinero y la fama a menudo lleva a muchas celebridades a luchar por mantener sus matrimonios y ser fieles a sus parejas. Uno de esos famosos que no ha sido ajeno a controversias matrimoniales alimentadas por infidelidades y numerosas relaciones con diferentes mujeres a lo largo de sus seis décadas de carrera es Clint Eastwood. Mientras es famoso en la pantalla por sus papeles en películas oscuras turbulentas y complejas, su vida personal refleja un contraste marcado. A pesar de sus personajes sombríos revoltosos y a veces descuidados en las películas fuera de la pantalla, lleva a una persona diferente. A los 91 años Clint Eastwood no sólo es conocido por sus numerosas películas a lo largo de los años, sino también por ser un padre y abuelo amoroso para sus hijos y sus descendientes. Sin embargo su vida no ha estado libre de malas acciones. Durante sus años más jóvenes Eastwood tuvo un romance con una mujer cuya identidad permaneció en secreto, lo que resultó en el nacimiento de su primera hija Laurie. Este romance tuvo lugar mientras Eastwood estaba comprometido con su primera esposa. La inevitable ruptura ocurrió incluso antes de que la madre de Laurie pudiera revelar su embarazo a Eastwood o tal vez eligió no complicar aún más su compromiso. Con la noticia después de su separación, la madre de Laurie tomó la difícil decisión de darla en adopción y fue adoptada por Ellen y Clark Warren, de Seattle. A medida que la niña crecía, descubrió eventualmente que era adoptada y emprendió un viaje de 30 años para encontrar a sus padres biológicos. Durante su búsqueda a Laurie se topó con documentos que indicaban que Clint Eastwood era su padre, según informes de un periódico, Eastwood no tenía conocimiento de su existencia durante muchos años, ya que la madre de Laurie mantuvo el embarazo en secreto. Una fuente reveló que Laurie no creció en la opulencia y cuando se puso en contacto con su madre biológica, ésta no quiso establecer contacto. Los detalles de cómo Laurie logró contactar a Eastwood no están claros, pero lo cierto es que fue recibida con los brazos abiertos por Eastwood y su familia. Un amigo comentó Laurie y su familia tienen riqueza por derecho propio, así que no fue una situación a la que alguien como Eastwood esté acostumbrado de que alguien salga de la nada buscando dinero. La posibilidad de tener un octavo hijo había sido un rumor persistente, pero se confirmó oficialmente durante el estreno de The Mule en 2018. Todos los hijos de Eastwood, incluida Laurie, salieron a mostrar su apoyo. Con el tiempo todos los hermanos de Laurie la aceptaron como un miembro nuevo de la familia, y la hermana menor de Eastwood, Seba Morgan, confirmó su vínculo fraterno en una publicación de Instagram. La familia Eastwood celebró su reunión familiar tan esperada con varias fotos grupales. La hija de Allison Eastwood, con Johnson, señaló lo raro que era tener a los ocho niños en una sola foto. El biógrafo de Eastwood, Patrick McGagan, fue quien inicialmente sacó a la luz la posibilidad de un hijo desconocido de Eastwood y elogió a Eastwood por reunir a la familia de una manera tan notable. Admiró el nuevo papel de Eastwood como padre de Laurie, y los dos se unieron por su amor compartido por el golf, si bien Eastwood es innegablemente conocido por sus importantes contribuciones a la industria cinematográfica como actor y director. Su vida personal también ha estado marcada por numerosos asuntos y escándalos de infidelidad. Su primer romance se remonta a 1953, cuando aún estaba comprometido con su esposa, lo que resultó en el nacimiento de su primera hija Lori. Su matrimonio con Johnson duró 31 años, y tuvieron dos hijos, Allison, y Cal aún casado con Johnson. Eastwood se involucró en un romance con la actriz y especialista en acrobacia Shoxantunis, lo que llevó al nacimiento de su hijo Kimber. Tunis prefirió mantener el embarazo en secreto, dada la situación marital de Eastwood en ese momento, este romance que comenzó en 1959, finalmente terminó en 1973, solo para que Eastwood entrara en otra relación con Sandro Lab. La primera imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Clint Eastwood es la de un tipo lacónico, de una pieza, serio y ensimismado, tal vez portando un arma, o arreglando los frenos de un buick. No imaginamos mujeres a su alrededor. A pesar de que uno de sus papeles más exitosos fue el de la romántica Los Puentes de Madison, en la que interpretaba a un fotógrafo que vive un apasionado amor otoñal, con una mujer casada a la que dice cosas tan bonitas como, «No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte». Aunque le asociábamos más a una Magnum 44 que a una cámara de fotos, Eastwood encajaba perfectamente en el papel de hombre taciturno, pero decente y profundamente romántico, tal vez porque lo que toda la vida ha trascendido de él ha estado tamizado por una serie de silencios, pagados unas veces con cariño y otras con cheques. Pero lo que sabemos ahora tras varias biografías y alguna novia deslenguada, es que si Clint se hubiese interpretado a sí mismo antes de que la mano de Marrow Street llegase a la manilla de la furgoneta, nuestro protagonista ya estaría en el bar del pueblo ligando con la camarera mientras una sufrida señora Eastwood espera en casa a que su marido termine de conocer a todas las mujeres del condado de Madison. Desbrozar su árbol genealógico es una tarea ardua, casi tanto como intentar entender la cronología de sus relaciones y cómo pudo mantenerlas ocultas a los ojos de sus otras mujeres y de los medios. Durante casi tres décadas en su vida, siempre se amalgamaron varias relaciones y algún hijo gestándose. Porque esa es otra peculiaridad de su vida, la mitad de sus hijos han creído erróneamente ser el primogénito del actor. A pesar de que su vida sentimental sea un cruce entre un bodevil y un thriller erótico de los ochenta, su primer matrimonio llegó tras un cliché tan romántico como es una cita a ciegas. En 1953, cuando todavía estaba a un lustro de triunfar en televisión gracias a su papel en Cuero Crudo, una historia de conductores de ganado, que se mantuvo al aire durante siete años, conoció a Maggie Johnson con quien tenía amigos comunes. Se vieron, se gustaron y aunque ambos tenían tan solo veintitrés años, seis meses después de aquella primera cita estaban casados. Obviamente no era la primera relación de Eastwood. Según la biografía escrita por su amigo Richard Shekel, había perdido la virginidad a los catorce años, probablemente con una vecina, y por su vida habían pasado ya decenas de mujeres. Era alto, muy alto, más de un metro noventa, atractivo, con un cuerpo atlético y un aire falsamente tímido y misterioso, que resultaba un imán para las mujeres. Realmente no era tímido ni misterioso, tampoco el deportista nato que los estudios intentaron vender, para promocionarlo como héroe americano, ni el tipo de clase humilde, que le gustaba aparentar. Descendía de una familia bien situada con jardín y piscina que había tenido una vida bastante fácil. Y mucho menos era un hombre familiar. A pesar de las decenas de fotos, en las que posa con su primera mujer, en las más diversas y falsamente cotidianas escenas domésticas, destinadas a enmarcarlo en la mente de los espectadores, dentro del espectro tipo confiable. Además de incrementar su lista de amantes, su físico sirvió también para abrirle las puertas de Hollywood. No era el mejor actor del mundo, pero supo sacar partido de su estilo sobrio, y escoger personajes que no necesitaban muchas palabras porque tenían un cult. Gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.